El secretario de Seguridad Pública Municipal, Carlos Gilberto Rosales Amaya, señaló que el presidente municipal, Samuel Alexis Chacón Morales, ha girado instrucciones para que se trabaje en las colonias populares donde den a conocer algún tipo de problema social que ponga en riesgo la seguridad de los ciudadanos. El responsable de velar por la seguridad de los tapachultecos informó que a petición de los mismos habitantes de colonias urbanas se han agendado reuniones para atender las problemáticas que dan a conocer los vecinos respecto a la presencia de bandas delictivas en sus centros poblacionales. En el día de hoy hicimos un análisis de resultados, hemos tenido avances, sin embargo falta mucho por hacer todavía, es muy importante los comentarios o las denuncias que nos hacen los vecinos y le vamos a dar seguimiento precisamente a esta situación. Vamos a mejorar la calidad de vida de los vecinos de esta colonia y así mismo invitamos a que en todas las colonias que tengan problemas de este tipo, que nos inviten y nosotros llegaremos oportunamente para poder tener conocimiento de lo que pasa en sus colonias y así mismo de la mano con la comunidad vamos a darle solución a esto. Rosales Amaya dijo que de la mano con la ciudadanía van enfrentando las problemáticas sociales que se registran en sus comunidades. De acuerdo al trabajo de la policía se ha logrado disuadir a los delincuentes en diversos lugares de la periferia de la ciudad. Subrayó que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal ha estado abierta al diálogo con los ciudadanos y se ha logrado consolidar resultados positivos por lo que invitó a todos los ciudadanos de otras colonias urbanas que tengan problemas con grupos de vándalos para que denuncien ante esta dependencia municipal. Reportó para Tapachu, la informa Esteban Briones López.